Uruguay el año pasado vacunó, dio 7 millones de vacunas. Al día de hoy supera los 7.622.000 vacunas. El 83% de los uruguayos cuenta con una dosis, más del 76% con dos, y hoy en día 1.885.000 personas tienen la tercera dosis. Todos ustedes recordarán, y nosotros lo trabajábamos y lo seguíamos a diario, aquella predicción de que nos íbamos a quedar sin camas suficientes de CTI. Bueno, el Uruguay en este tiempo duplicó las camas de CTI a través del financiamiento del fondo COVID. Y no quiero tampoco dejar pasar la oportunidad de agradecer al personal de la salud, especialmente el personal de CTI, que tuvo una presión extra en esos momentos.